La exposición Secuencias Mexicanas, obra realizada por el artista franco-mexicano Paul Muguet entre 2015 y 2016 e inspirada en los zarapes de Saltillo en el norte de México, se presenta en la Galería Frejo Fine Art de Madrid. Presentando mi nuevo ciclo de pinturas, cuyo punto de partida es el zarapes de Saltillo. El motivo del zarapes de Saltillo me llama la atención desde siempre porque es muy artístico, muy pictórico y decidí retomarlo para crear un lenguaje propio sobre la pintura y sobre el color. El zarape, prenda típica mexicana, es conocido por sus colores vivos y su entramado que reproduce gradaciones tonales simbolizando el amanecer y la puesta de sol en los campos de cultivo. Estos motivos del zarape de Saltillo son finalmente un sistema pictórico que representa modulaciones de color y es muy interesante encontrarlo en un artículo de la cultura mexicana típica. Siempre me llamó la atención eso, la artisticidad, digamos, en ese zarapes. El trabajo de Mugueta ha sido exhibido en diferentes espacios de Francia, Madrid y Bruselas, así como en Mérida y la Ciudad de México. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex Adela Maxuini 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 Adela Maxuini